Tercera fecha de la Copa Libertadores, en la Bellaneda Independiente, recibía a Guadalajara. Rodríguez, Vareiro, Cuesta, Figal, Toledo, Ascacíber, Rigón y Sosa, Villa, Fáñez, Benítez y Luciana, los 11 del conjunto local. La tenía el 21 en la primera situación a los 5 minutos, le pegaba a Zurdazo y Rodríguez la tiraba al córner. Otra más para Independiente hoy vestido de azul, pelota para Benítez, enganchaba hacia adentro y en el punto de penal, la ponía casi en la ratonera, 35 minutos de partido, el rojo ya estaba arriba en el marcador, por 1 a 0. Vemos nuevamente la repetición, como se saca a un hombre de encima y se la coloca bien lejadito del arquero rival. Benítez llegaba a su primer gol en esta Copa, seguía atacando Independiente en el segundo tiempo, 50 minutos de partido, pelota para Rigoni, se iba casi mano a mano contra el arquero y este la volvió a tirar al córner. Cambios en Independiente, ingresaba Zacarías Jurado, Luciano se retiraba, tenía una lesión en el hombro. Atacaba el rojo, Villa Fáñez enganchaba hacia adentro, despacito le quedaba a Benítez de Zurda, la tiraba afuera, no la podía creer el 7. Otra más para Independiente, Rigoni se la daba al Chuco Sosa, este iba a chocar con un contrincante, iba a quedar tirado lesionado, también en el hombro, vamos a ver nuevamente la repetición, cuando choca, es cuando se lastima. Se tenía que retirar de la cancha e ingresaba Ariel Rojas. Atacaba ahora Independiente, otra bocha más profunda para Benítez, 70 minutos de partido, pasa adentro para Rigoni, muy buena respuesta del arquero visitante. 86 minutos marcaba el reloj, buena gambeta de Benítez, ingresaba al área, pasa atrás para Villa Fáñez, la tiraba por arriba del travesaño. Se terminó el partido, el rojo le ganó al conjunto mexicano por 1 a 0. Fecha 19 del torneo local, Independiente recibía Unión. San Lorenzo venía puntero con 42 puntos, le seguía River con 40, Racing 37, Estudiantes 36 e Independiente 35. Benítez, Montenegro, Velázquez, Galeano, Zarate, Veloc, Carrizo, Mesa, Arnaiz, Valvertengo y Marco Ruben, los 11 del conjunto local. Atacaba Independiente por el sector izquierdo, Carrizo aplicaba freno, ingresaba al área, derechazo, muy buena respuesta de Peano. Otra más para Independiente, Arnaiz le daba una pelota profunda para Lucas Alvertengo, la pelota pegaba en el palo y el tatengue se salvaba. Picadita para Marco Ruben, controlaba, derechazo, le pegaba medio mordido, otra vez el arquero la despejaba. Seguía atacando Independiente, otra vez para Arnaiz, otra vez la pelota en el palo, se volvía a salvar Unión. 69 minutos, jurado, Martínez y Ojeda adentro, Mesa, Alvertengo y Arnaiz, se iba al banco de suplentes. Atacaba a Unión, no la tocó en toda la tarde, recuperaba la bocha a Granel y daba un pase atrás para Carano. Este convertía 83 minutos, marcaba el reloj, y el tatengue se ponía arriba, 1 a 0 en el marcador. Vemos nuevamente la mala salida de Independiente, el conjunto de Santa Fe lo aprovecha y lo cambia por gol. Carando, primer gol en este torneo. No hubo tiempo para más jugadas, Unión se llevó 3 puntos importantes de Avellaneda. Cuarta fecha de la Copa Libertadores, nos vamos a Colombia, donde Deportivo Cali recibía Independiente. El rojo formaba con Rodríguez, Vareiro, Cuesta, Figal, Toledo, Ascacive, Rigoni, Barco, Villafañez, Martínez y Benítez. Atacaba Independiente por el sector izquierdo, 11 minutos, pelota para Rigoni, le pegaba el número 8, muy buena respuesta de Hernández. El mismísimo Lucas iba a ver a la tarjeta amarilla por una patada a su contrincante. Atacaba Martínez, muy buena gocha cruzada para Benítez, le pegaba el arco, Hernández respondía otra vez de muy buena manera. 18 minutos, jugada preparada del conjunto de Avellaneda, Villafañez hacía el individual, les quedaba a Figal para que cabeceara, la pelota pegaba en el travesaño, y los colombianos se salvaban. Otra más por Independiente, Barco centro atrás, la pelota le quedaba a Villafañez, le pegaba muy mordida, y Hernández se quedaba con la bocha sin problemas. Bochazo largo para Independiente, estamos en el segundo tiempo ya, tiki taka, tiki taka el rojo, la pelota termina en Martínez, se iba muy cerquita del ángulo, se tomaba la cabeza el 20. Otra más por Independiente, gran bocha para Martínez, la para con una gran categoría, le pega, y el arquero nuevamente, salvaba al conjunto colombiano. Jurado y Cano adentro, Villafañez y Barco se retiraban. 77 minutos, Bocho para Independiente, Barero quedaba casi mano a mano con el arquero, muy buena respuesta del 12, que la sacaba de la ratonera. 90 minutos, casi sobre el final del partido, atacaba el conjunto local, pero Figal evitaba el gol. Se terminó el partido, empate en Colombia, por cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!